Son las 8 y 31 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá por La Mega. El tema de la comedia siempre se agradece. Yo siempre agradezco tanto a las personas que, con suerte o con no, hacen el intento por hacerme reír. Por hacerme... porque la risa significa un alivio, significa un escape, un oasis, un momento de reencontrarse con la comedia. Con la energía necesaria para luego, y voy a ser muy técnico en lo que voy a decir, entrompar, para luego entrompar. Siempre con esas palabras que nadie entiende. Temas que tal vez no sean tan amables. Entonces, esta noche se presenta a la prensa el estreno de un compilado de stand-up comedians. Sí, una plena de ellos. Exactamente, en Teatrex, aquí en Caracas, la obra se llama El Banquito. Bienvenidos, Elías Muñoz y Yamarí. Gracias. Me encantó la premisa, el intento de hacerte reír, valga o no, pero el intento. Claro, claro. Sí. Claro, yo no siempre uno es eficiente en eso. Prometo intentarlo. Pero además, hasta cuando fallas, uno debe saber que eso forma parte de la naturaleza de la comedia. No todo el mundo tiene el mismo sentido del humor. No uno siempre es tan efectivo, siempre con la entrega de un chiste. Ni eres efectivo en donde crees que lo vas a hacer. Esa cosa pasa. De repente te sale por todo el tiempo. Constantemente, yo vivo. Esa es la historia de mi vida. No, no, pero en el caso de Yamarí es distinto. Yamarí sí lo logra. Lo hace. Es increíble. Mira. Claro que sí. Yamarí lo logra. Sí, sí, sí. La gente cae, así muere de la risa. Muere. Patea. Viste que la gente normalmente cuando se ríe, encoge el estómago. Pero la gente se desdobla tipo yoga. Sí. Desde la risa de Yamarí es brutal. Como la gente cuando ve a Guillén en traje baño. Ahí se desmancha. Exacto. Ahí es para el otro lado. Ah, bueno. Mira, Lía, ¿cómo está todo? ¿Qué tal? ¿Feliz año? Todo bien. Feliz año. Ah, de pronto te vi el borde de la chaqueta con amarillo y pensé que era la tirita esa de Lance Armstrong. Y yo dije, oye, uno que todavía orgullosamente la porta. No, no, no. No, no, pero no. La tiene en la mitad del planeta. Sí. Claro, sí. Y le pidieron. Ya está mejor. ¿Ya está mejor? Sí. ¿Ha mejorado el tema? Sí, sí. Para eso ya está mejor. Ya está pasando, ¿verdad? Sí. Eso es. El escándalo este de Limardo ha acabado con eso. Claro. De que no le han aprobado su cupo cadírico. Sí, no, pero tengo que ir a que le hagan a los 600 y tantos mil euros. Mira, a ver, cuéntenos brevemente sobre el tema del banquito, de qué trata, cómo nace, quiénes se reúnen ahí. Bueno, brevemente, lo que hicimos el año pasado durante todo el año fue trabajar un poco el stand-up. Muchos comediantes que ya teníamos algo de trabajo, pues empezamos a reunirnos. Y hacer nuestras rutinas entre nosotros mismos, ¿no? Y buscamos como criticarnos y autocriticarnos un poco para mejorar e ir mejorando nuestras rutinas. Y bueno, eso fue lo que pasó. Terminó siendo un colectivo individual. Explica lo que es un colectivo individual, porque me encanta, Elías, por favor. Cada quien tiene su material propio, por supuesto. Explica lo que es un colectivo individual, por favor. Gracias. Surge de las vivencias personales de cada quien. Y bueno, nos reunimos. Es colectivo porque somos un grupo de 10 personas que trabajamos. De hecho, vamos a estar, va a haber una rotación en el espectáculo. Por fin de semana vamos a estar tres personas nada más. El viernes, sábado y domingo. Al próximo fin de semana, otras tres distintas. Ah, porque muchas personas creían que el show duraba tres días. Yo te iba a preguntar. Al saber que eran tantos humoristas. Es un error común. Es un error común. Yo también cuando me hablaron de esto lo pensé, pero yo soy rubia. ¿O qué? No lo pensó mucho. ¿Qué ibas a decir tú con eso de que tú eres rubia? ¿No entendí? Hay muchos chistes. A mí me dicen eso cuando no pego algo. Me dicen, es que tú eres rubia. Y yo ya me lo aprendí. No sé qué significa tampoco. Sí, o sea, si no entiende algo, dice que es rubia. Entonces van en grupos de a tres. Y la gente entiende. Sí, vamos de tres en tres. Igual, o sea, no es que van a ser tres, tres, tres. Y luego el cuarto fin de semana uno. Para que de diez, ¿no? Claro. Se repite, ¿no? Y semestras. Sí, porque hay gente que preguntan eso. Pero sería matemáticamente muy interesante. Queda bien. Sería brutal, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí me tocó este. Este meme me tocó a mí solo este. Hoy. Ahora, la presentación de esta noche, que es para los medios, ahí sí van a estar todos. Vamos a estar todos. Vamos a hacer una rutina cortica para que no sea tipo gusto. O sea, para que sean sus ocho horitas nada más. Exacto, solo ocho horas. Este, vamos a... Pequeñito para que quepa. Sí, ocho minutos cada quien. Qué bien. Algo que vea esperanza. Me gusta. Si son diez de ocho minutos es bueno, ¿no? No, claro. Es un fenómeno natural. Es un fenómeno. Ahora, ¿verdad que...? Es bueno saberlo para ir senado. Digamos, en situaciones... Normales, cuando son tres, ¿cuánto dura la presentación de cada uno? Más o menos. Hay un abridor de quince minutos. Esta es la primera presentación de Yamarí formalmente dentro de un espectáculo, hombre. Haciendo comedia de este tipo. No, vale, pero... Formalmente porque... Eso estreno. ...ya haya tenido la maravillosa oportunidad de abrirle el show a Luis Chaten. Muy bien te fue. Fue increíble. ¿Eh? En Santa Rosa de Lima. Claro. También tuve la oportunidad. La gente te amó. Fue increíble. La gente no se lo creyó. Ah, claro, lo pone porque trabaja con él. Yamarí se presentó y luego abrimos las puertas del teatro. ¿Le fue muy bien? Ah, bueno. Ella me pidió ese favorcito para sentirse más segura. Pero ven acá, o sea, yo soy de las personas, no sé si le pasa a alguien más, que yo pensé que tú siempre habías hecho stand-up en algún momento. A mí, a mí, a mí. Con mis amigos. Porque tú eres una persona que a mi modo de ver tienes dotes naturales para eso. Entonces... Es de la vida mía, es muy solitaria. Ay, Miguel. Ahorita hablamos. Yo tengo una amiga de tu edad. Pero no, el cuento... Mira, ey, ey. Es la amiga de tu edad. Yo también tengo... No, 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 no. Yo también tengo una amiga de tu edad, ¿viste? Pero a mí lo que me extrañó es que no hubieses empezado antes. No, es que... Permíteme un segundo, tú a mí, Peter. Está sangrando por ahí. No, espérate. Se volvió a soltarla. Mira, la próxima vez ya María, apunta, por favor, al pecho. Sí. Oye, y fíjate que ahí tenía ocho puntos. Miguel vive de su belleza física. Exacto. Para que tú veas, increíble, ¿no? Mira, Elías, y en tu caso, ya tú tenías experiencias previas, varias. Creo que es como la... Bueno, creo no, estoy seguro. Él es medio la primera vez que entrompo... Para usar los términos... Científicos. Es tan técnico. Sí, es tan adecuado. ...de Luis. El stand-up comedy como tal, lo vengo estudiando y analizando desde hace dos, tres años. Pero es la primera vez como que me atrevo. Desde el año pasado, hace unos meses, estuve presentando el show de Bobby. Y bueno, es como... Ahorita, esa herramienta, ¿no? Antes tuve, he tenido muchos años de trabajo actoral en teatro y dirigiendo algunos espectáculos también. En Argentina, por eso se escucha así el acento. Pero mira, te pregunto algo. Como eso, muchas personas que pueden estar escuchando dirán... Oye, esto es un tipo que es muy simpático, que es echador de broma. Se suben a un escenario, hacen lo que les sale más fácil que el carrizo, ganan dinero y listo. Cuando tú hablas de estudiar el tema del stand-up, ¿a qué te refieres? Porque el tema del stand-up se estudia de varias formas. Hay gente acá que da talleres de stand-up comedy. Lo puedes ir a recibir afuera también en Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque es una... Porque es el imperio. Sí, no. Porque te digo que sí. Porque, bueno, el stand-up comedy se origina en Estados Unidos. Y quizás es el país donde hay más fuerte, ¿no? Esto lo puedes ver por YouTube, analizar las rutinas, leer libros. ¿Y qué cosas habría que estudiar? Lo que te comentaba Elías hace unos minutos es que hemos estado ensayando entre nosotros en este colectivo individual. Hemos estado ensayando entre nosotros. Comenzaban como ideas y entonces, ok, ¿cómo estas ideas puedo armarlas de manera de crear una rutina? Y cómo entrelazo todas las ideas al final para que eso dé tantos minutos de rutina según la posición que todos tenemos dentro del banquito. ¿Verónica? ¿Verónica? Verónica Gómez. ¿Verónica Gómez se estrena? Verónica Gómez también. No, mentira, no puede ser. Comían. Ah, claro. Se estrena Verónica Gómez como comediante. ¿Quién más está? Bobby Comedia no se estrena porque está César Muñoz, está Daniel Pistola, está Armando Humérez, está Alejandra Otero, está la Nadia María que también tiene mucho tiempo sin descansar y es muy buena. Muy buena y muy pesada. ¿Quién más? Bueno, ya está. Si se nos ha olvidado alguno es el mejor. Ahora, las presentaciones son a partir de mañana. La nutria. A partir de mañana ya pueden comprar las entradas. A partir de ya. En el Teatrex. A partir de ya por www.teatrex.com.v ¿Los shows cuándo se presentan? Están viernes, sábado y domingo a las 8 a las 8, viernes y sábado y los domingos a las 6 en Teatrex en Paseo Latillo. Muy bien, nosotros ya estamos de vuelta, ya lo saben es El Banquito, acá de nuevo en la mañana por La Mega. Escribete, carta de Amina María que también tiene mucho consecuencia. ¿Cuándo se plantean además un pedazo? 1, μα association en Paseo Latillo. Pu cosas que onwards Hemos dejado, vamos a volver. Escribete, ac cros en cuentakeln, nos tantos abas. Gracias.